Hola chavalotes, estamos aquí en Inbu, que ya visteis mi canal de que he subido un vídeo sobre este chat 3D, que ya no se ni hablar y bueno, hicimos troleadas y todo eso, y te lo pasas bien haciendo troleadas pero de eso no va a ir el vídeo, el vídeo no va a ir de Inbu, quiero enseñaros otro chat que tiene un potencial bastante bueno de momento solo hay Giri, nada más, hay nada que americano, canadiense, yo que sé, historia y lo que quiero es enseñaros como el juego, bueno, podemos ver yo que sé, probablemente buenas ahora mismo, por ejemplo, si os aburrí ya de Inbu, que os parece ya aburrido de cojones a mí ya me parece aburrido de cojones pues, 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 que no hay ni Dios, tío, que no hay ni Cristo por ejemplo, te metes a una sala le damos, por ejemplo, esta mismo vale, mira, ni pienso ni cargarla y te metes y ves aquí a la gente hablando y todo eso, tío me he puesto aquí el teléfono que no puedo decir el chat y todo eso vamos a ver ves, es que te metes y es que no habla nadie, no habla nadie vamos a decir algo, lo que sea así que responde, pero es que, tú, 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 tú ¿dónde crees? pues, así Inbu, todos los días es que entras y si hablan, solo hablan gilipollece es plan de ponga burro, tío y nada, te metes en una sala y es que, bueno, es que esta es la única que tiene gente porque macho, lo demás es 6 y lo demás 0, 0, 0, 0 que bueno, por las noches se suele animar un poco pero que ha hecho que te metes y aquí ni habla nadie ni nada y bueno, parece que iba a responder pero no, es que se han ido y nada, si acostumbras a estar en Inbu y también te aburres como yo que es en plan de esto una pieza de puta mierda que aunque haya mucha gente no vale para nada y te metes a un motor de sala y es que solo hay novatos que ni hablan ni hacen nada así que está la alternativa que les voy a enseñar ahora mismo así va a haber un corte porque necesito hacer corte porque con el OBS no va a salir bien y vais a ver un corte y os quiero enseñar lo que venía a enseñaros la alternativa a Inbu que Inbu aburre pues vamos a ver este pedazo de alternativa que os va a molar un montón ya veréis y esto chavales es Sansar que bueno el OBS seguramente lo va a grabar petado a pocos FPS pero bueno que no pasa nada yo creo que se va a entender esto es Sansar alternativa Inbu hay en pocas personas todavía y españoles menos aún y bueno tienes aquí un pez de mundo que lo flipas un montón de sala mira por ejemplo a ver aquí tienes las cosas para poner tu que si micro habla opciones para poner la pantalla completa no sé qué aquí para abrir el chat aquí he avisado de que voy a grabar y todas las cosas y yo que sé hace mocte pone aquí yo que sé te pone a tocar la guitarra tiene por aquí este raise hand ahí espérate que se ve mejor hacemos ahí y poca cosa tiene aquí unos retos los créditos pues se ganan pues haciendo cosas por aquí de ponerte aquí no sé qué te va a otras salas y hay cosas gratis también a ver mira esto vamos directamente aquí a tienda y luta patares y aquí tienes pues un montón de cosas puedes buscar yo que sé categorías accesorios y ahí veis los accesorios y todas esas cosas y te pones a verlo por los demás baratos más caros y te pones pues algunas cosas son gratis otras no y bueno para ganar dinero o créditos pues aquí hay una especie de reto y este seguramente lo estará haciendo por eso está corriendo y no te mete aquí y ahí te dice que hay unos retos por aquí le pincha bueno venga vale le vamos a pinchar y así lo veis y me da por mentiroso no nada no da pues ok se atingue unos retos y te dan unos créditos mira luego te puedes teletransportar por ejemplo aquí viene y ponga teletransporte rápido y aquí vais para otra sala por ejemplo le das a go y buscas lugares y ahora mismo te lo ordena por todo y donde hay más gente aquí hay 5 4 donde estoy yo y ahora mismo en hippie hollow hay un montón cengarde etc hay un montón de sala aquí para ver y puedes crear y de todo igual que cuando te pones los productos de por aquí de las gafas que hemos visto que si trajes que si lo que sea también igual lo crea la gente y poco más a ver una de las cosas que se puede hacer por ejemplo le pongo la vista primera persona le damos aquí y hacemos a poco un culo mira si soy bueno me cago en 10 esto es mejor hace así a lo que se puede hacer toma es para el chacho ahora si que lo he tirado y que más cosas a ver bueno una de las cosas más annoying que voy a hacer es venir por el micro y empezar así y la gente pues a beca y flipándola la gente en plan de what the fuck que estás haciendo what the fuck me estoy saliendo del plano de aquí me cago en la leche ahí la gente ahí vamos a seguir tocándole vamos a vamos a seguir vamos a ponerme la guitarra de alguna manera que pueda tocar yo bien si hace falta y le damos aquí la guitarra la guitarra la guitarra la guitarra ¡Suscríbete! Una de las ventajas que tiene el Sansar es eso, que tiene lo del micro, puede hablar y muchas veces en Inbook, yo que sé, digo, estoy haciendo tal y me gustaría más o menos mandar algunos audios de tocando la guitarra o lo que sea, en Inbook no puede, aquí sí, como tiene lo de la guitarra, a ver, ¿quién está hablando por ahí? El que habla se le sale por aquí un... no sé si se va a ver, yo creo que sí, se ve el puntero, se pone aquí en la cabeza, se pone aquí en la cabeza como que está hablando y todo eso Y... nada, eso sería todo Ya, pues, me despido... Me despido y dejo el vídeo aquí, ya lo que vosotros queráis Adiós 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 Adiós